¡Hum, hum, 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 hum! ¡Voy! ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado ahora? ¡Van aquí! ¡Oh, shit! Te voy a trinchar ahí como un pollo. Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Soy Jim. Bienvenidos de nuevo a Mortal Kombat 11. Vamos a darle caña. Vamos a jugar online. Que he estado ahí con el Shao Kahn. Vamos a poner caliente a unos cuantos jugadores. Y bueno, a ver qué tal. Chicos, si queréis contenido de Mortal Kombat apoyad, dejad vuestro like. ¿Vale? Si queréis más. Que luego vienen las quejas de Jim. Sube esto, sube lo otro. Apoyadlo sin más. Y tendréis más. ¿Vale? Es así de fácil. Así que let's go. ¡Vamos allá! Bueno, voy a intentar jugar con varios jugadores ¿Vale? Contra varios oponentes diferentes para ir cambiando. Os adelanto que no soy... O sea, todavía ni siquiera soy bueno al juego. ¿Vale? He jugado bastante. Pero bueno, me defiendo. Me defiendo. Me defiendo bastante mejor que en el primer vídeo. ¿Vale? Ya me defiendo un poquito mejor. Así que... Let's go. Vayne. Bueno, aquí vais a probar mi martillo. Cómo ha sonado eso, ¿eh? Bueno, un Jax. Let's go. Vámonos. Ok. ¿Vale? 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 Tengo la variante 2 de Shao Kahn que realmente... Pues no sé. ¡Uh! Me habéis dicho que es muy buena. Y es la que he estado practicando. Madre mía, el Jax este viene super hot. Bueno, aquí. Ven. ¿Vale? ¿Por qué no me sale, tío, lo de la stream y luego el grab? Es que offline, en el training, me sale siempre, pero siempre. Y online, no sé qué carajos pasa con el timing, tío, que no sale. Sí, sí. Venga, ven. Ah, que te gusta darle al botoncito, ¿no? Te gusta darle al botoncito, ¿no? Vale, vale, ven. Ven, ven, ven. Ven. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. ¡No! Ven, que le vas a dar al botoncito. Le vas a dar al botoncito y te me reventa toda la cabeza. Vale, no pasa nada. Vámonos. Fight. Let's go. Vale. Este es... Toma. Ven aquí, ven aquí. ¡Ay, shit! Qué bonita. Vámonos. Toma. Vale. Toma. Eso, tío. Es que... No sé. Tengo que practicarlo mal. Es que el timing online es diferente. Ahí estamos. ¿Veis? Esto era lo que llevo un rato queriendo hacer, joder. Vale. Ahí está. Vamos, ven que vas a tocar. Ya te he pillado el rollo, amigo. Ya te he pillado el rollo. Ya he visto que a ti... Que tú cubrirte poco. Cubrirte poco, ¿no? Muy bien. Vale, vale. Despacito, despacito. Toma. Uy, ¿qué carajos? Vamos, eso lo has hecho sin querer. Vamos, eso lo has hecho sin querer, pero vamos, que sí lo has hecho sin querer. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, hombre, sí, sí, sí. No. 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 Vale, 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 vale. Toma. Toma. Ya, tío, ¿cómo se levanta? Ok. ¿Vale? Ven que vas a probar mi martillo, amigo. Vas a probar mi martillo. Madre de Dios. Oh, my God. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Toca, 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 toca. No. Toma. Toma. Está muerto, ¿eh? Qué guapo está. Fatal Blow de... Boom. Shao Kahn, tío. ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Te va a tranquilizar? Ven aquí. Ven aquí. Bueno, 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 bueno. Vamos, 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 vamos. Tío, es que no para, ¿eh? No para de dale, dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Ok, ok, ok. Ok. Lo bueno es que a este ya le tengo yo el rollo pillado, pero vamos. Le tengo el rollo pillado. Let's go. Vámonos. Fight. Vale. Toma. Toma. Ok, ok, vale. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado ahora? Ven aquí. ¡Oh, shit! Te voy a trinchar ahí como un pollo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que ya te estoy conociendo. Que ya te estoy conociendo. Ven aquí, moreno. Ven aquí, moreno. Toma. Toma. Vamos. Ven aquí. Que todavía no termino contigo, ¿eh? Todavía no termino contigo. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pim, pam, pam! ¡Wa! ¡Vámonos! Ahí estamos. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Toma. Fuera. ¡Toma otro! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Bum, bum! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Cómo me lo estoy pasando! Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Vale. Buena. Toma. Ch, quieto. Ch, qué trama, moreno. ¿Dónde vas? Toma ahí. Toma ahí, coño. Bueno, ahí. ¡Uy! Ahí, eso era lo que quería hacer. Me tengo que mirar, creo que... Atrás, adelante, abajo, abajo... Eh... Dos, creo. Es el... Bueno, chicos. Nuevo combate. Let's go. Vámonos. Me tengo que mirar el... El... El fatality. Bueno, a ver. Creo que es... Atrás, adelante. Atrás, adelante, abajo, abajo. Eh... Dos, creo. Así que, bueno. Let's go. Vámonos. Vamos. Vamos a ver este. Este tiene pinta de que es bueno, eh. Este tiene pinta, no sé por qué, pero me da a mí que es bueno. Deja la intro, ¿no, hermano? ¿No? Vale. Pues te reviento. Ok. El otro rival, como habéis podido ver, ya no quería más, así que... Oh, shit. ¡Ven aquí! Que te voy a dejar el sombrero ese de mierda. Te lo voy a dejar permanente en la cabeza. ¿Dónde vas? El grave ese de mierda, tío. Ese movimiento estábamos... ¿Ven aquí? Ah, no he llegado. Buena, 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 buena. Buena, buena. ¡Ojo! Ojo, buena, buena, buena. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Veis? Este controla. Este controla. Pero... Pero... Espérate. Como me levanta, te reviento. ¿Dónde vas? ¿Otra vez? ¡Toma! ¡Ven aquí que te voy a trinchar! Ahí estamos. No lo mato, ¿eh? Creo. No, 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 no. Está vivo, está vivo, está vivo. Venga, 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 venga. Toma. Trinchao. Perfecto. Este para nosotros. Let's go. Vamos. Muy fresco, ¿eh? Muy fresco. Fight. Ah, mierda, es verdad, que eso... ¡Oh, shit! ¿Cómo es? Oh, my God. Fuera, ¿eh? Este creme lo vas a repetir. Vale. Sí, sí, ponte de pie. Ponte de pie. ¿Sí? Uf. Buenísima, buenísima, buenísima. Buenísima. Toma. Let's go. Let's go. Toma, y... ¿No? Otra vez esa mierda, tío. Joder, qué movimiento, chaval. Claro, tampoco estoy acostumbrado a... A jugar con... O sea, con ningún jugador, básicamente. Buena, buena, buena. Me mata, me mata, me mata. Ok. Madre de Dios. No. No, 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 no. Estoy vivo, estoy vivo. ¡Uy, shit! ¡Ah! Ya iba. Le iba a pillar el grab. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. Ronda final, let's go. Vámonos. Ok. Vale. Venga. Toma. Vámonos. Chst, quiere tú. Toma. Eso pa' que dudes la próxima vez. Mierda. Joder. Vengo. No que... ¿Vale? Sí, hombre, sí. ¡Ah! Solo agachándome y ya no me entra. Vamos, coño. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Buenísima. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Vale, let's go. Oh, shit. Dale, dale. Dale calor. Revancha. Bueno. La verdad es que al Shao Kahn lo han puesto muy fresco. Era el peor del juego, ¿vale? En la season anterior. Vale. Vale. Muy buena, muy buena. Muy buena. ¡Ja, ja, ja! ¡Bumba! Mierda, no me sale la lanza, tío. ¿Qué carajos? ¡Oh! Pero si me ha agachado. ¿What? Toma. Agarra esa. Agárrame. Agárrame la maza. Agárrame la maza. ¡Uy! Lo pusimos caliente. Oh, my God. Vale. Vale. ¡Oh! Me ha pillado el segundo, tío. El segundo golpe en el salto. ¡Ay, qué mal! Era mío el desgraciado este. Vale. No pasa nada. Ok. Mira cómo me río con Shao Kahn. ¿Sí? ¿Vale? Venga. Muy buena, muy buena. Ahí lo tienes. ¡Oh! Vale, vale, vale. Vale. ¡Ven aquí! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¿Que te ibas? ¿Ibas a hacerte un teleport? ¿Ibas a hacerte un teleport? ¿Vale? Mierda, 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 mierda. ¡Ay! Me he quedado corto. Muy buena. ¡Toma! ¡Vamos! ¡No! Me mata. ¡No, no! ¡Un pixel, un pixel! ¡No! ¡Uy! ¡Por qué poco! ¡Qué guapo, tío! Combate muy guapo. ¡Ah! Va a hacer fatality. Ok. Bueno. Así lo gozamos. Venga, uno a uno. Uno a uno. Está bien. Está bien. Está bien. Uno a uno. ¡Shit! ¡Qué guapo! Vale. Uno a uno. Let's go. Vámonos. Muy buen combate. Muy buen combate. Muy buen combate. El culado este está caliente. Venga, amigo. Let's go. Vamos. Vámonos. ¡Vá! ¡Se pira! Bueno, chicos. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido con el mojón en el culo. Vamos a cambiar. Rival. Ok. Vamos a ver qué tal se nos da este. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Por cierto, me habéis preguntado, me habéis preguntado, pero un montón, pero un montón, por mensajes privados, los comentarios del anterior vídeo, que si conozco a Ángel, claro que conozco a Ángel y Sara, Ángel y Sara, para que os hagáis una idea, es como, o sea, tiene un canal como el mío, en el sentido, es la referencia a Mortal Kombat en España. O sea, yo soy de Dragon Ball y él de Mortal Kombat. Vale. Así que, sí, por Twitter estuvimos, intercambiamos ahí, bueno, aquí, que, pues eso, de hacer un vídeo de Mortal Kombat, estaría guapo con él, y seguramente lo hagamos, ¿vale? jugando yo con él en Mortal Kombat, que me va a machacar, obviamente. Intentaré darlo todo. Y grabar también uno de Dragon Ball. Puede estar muy divertido, la verdad, muy divertido. Además, es un chico que me cae muy bien. ¡Oh, shit! Vámonos. Vale. Ok. Bumba, 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 bumba. Vale, 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 vale. Me voy a concentrar y te voy a reventar toda la cabeza. Vale. Sí, sí, sí. Joder, intento pillarle un poco el espacio. Vale. ¡Toma! ¡No, qué hombre, ven! Se muere, ¿no? Sí, 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 sí. Se muere, se muere, se muere. ¡Yuhu! Ven, que te voy a... Ahí estamos, te quito la migraña. Ahí está. Perfecto. ¿Ves? Ya no tienes migraña. Ni cabeza, claro. ¡Fight! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! Mierda. Se me ha escapado el segundo. ¿Vale? ¡Shit! ¿Te va a tranquilizar? ¿Te va a tranquilizar o quieres volar? ¿Quieres volar? Ok, buena. Buena. Bumba. Ven aquí. Mierda, 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 mierda. Vale, vale. ¿Qué hace? ¡Vamos más, cállate! ¡Uy, shit! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Pam! ¡Let's go! ¡Let's go! Pinchadito. Pinchadito. Claro que sí. A ver, coño. Ahí estamos. ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Shao Kahn! Muy guapo. Muy guapo. Vale. Vamos a ver el segundo. Fight. ¿Qué? Mmm, bonito. ¿Bonito? Esto está más bonito. Ok, ok, ok. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo, tranquila. Tranquila, tranquila. Vale. ¿Te has quedado corto? ¡Ah! ¡Uh, shit! Ok. Uy, lo que te quería hacer ahí. Ahí estamos. Uy, lo que te quería hacer ahí. Deberías de haberlo potenciado. No pasa nada. ¡Shh! ¡Shh! ¡Uhh! 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 ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Calla, hombre! ¡Madre de Dios! Vale, buena. ¡Ja, ja, ja! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Pam, pam! ¡Wow! ¡Wow! Ven. Aquí. Perfecto. ¿Listo? Listo. Maravilloso. Espectacular. Muy bonito. ¡Ay, shit! Se fue de la partida. O sea, se fue corriendo. Se estaba cagando. Bueno, chicos. Continuamos. Nuevo rival. Vamos allá. Básicamente lo que nos han hecho es un reiki. Lo que pasa es que nos lo han hecho un poco después. Tú. Ven aquí. Un fujin, ¿eh? Un fujin fresco. Vamos. No sé cómo juega. Vale. No juega mal. ¡Uy! ¡Jo, jo, jo, jo! No juega mal. No juega mal. Venga. Al zoneo, ¿verdad? ¡Toma! Zonea. Venga, zonea. Zonea. ¡Uf! Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Te voy a... ¡Uy! Te voy a tener que reventar todo hocico. Míralo. Está muy bien, ¿eh? Venga, métete en la esquina. Métete, métete. ¡Uy! ¡Shit! ¡Qué pasquina te he dicho, coño! Ahí. ¡Vamos! ¡No, tío! Me había agachado, ¿eh? Os lo juro. Os lo juro. ¡Meh, meh, meh! ¿No pasa nada? Ven que te va... Va a necesitar un dentista nuevo. Ok. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga guat! ¡Upa! ¡Uy! Buena, buena, buena. Este... Este sabe, ¿eh? Este sabe. Este controla. ¿Pasquina? ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Dios! ¡Bim, pam, pam! ¡Let's go! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Fight! ¡Ay, shit! Ok. Ok. ¿Vale? ¡Mierda! Piño, piño. Toma. Toma, moreno. ¡Bam! ¡Ah! Fuck. Ok. Vale, vale, vale. Son cuatro golpes, lo que hay que cubrirse. Mmm. Me he cubierto cuatro. Tres, perdón. Buena. ¡Dios! ¡Ay, la...! Uy, iba a decir una barbaridad, tío. Iba a decir una barbaridad. Iba a decir una barbaridad. Vale, no pasó nada. Venga, tío, déjate ya de tontería. Mátame ya, ahí. Dios. Vamos rápido. Cojones. No juega mal, no juega mal. Controla, 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 controla. Let's go. Vamos, dame la revancha que te voy a reventar. Ha estado bien, la verdad. Ha estado muy bien. ¡Fight! Ok. Ok. Vale. Vale. Vale, ya empezamos. ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? Ya empezamos, ¿no? Otra vez de nuevo, tío. Esa mierda. Vale, no pasa nada. Espérate, espérate. Hostia, joder, la que me está liando. Vale. Entra para acá. Ahí estamos. Ahora me toca a mí, ¿no? Ah, ¿que no? ¿No? ¡Bien, hombre, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Pam, pam, pam! Precioso. Trinchado ahí. Ahí está. Ven, ven, ven. Sí, 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 sí. Zonea, zonea. ¡Toma! Zonea. ¿Buena? ¡Ay, la madre del cordero! ¡La madre del cordero, tío! ¡Ay, vamos! Has tenido una suerte ahí y que no te lo crees ni tú, hermano. Vamos, que ya le estoy pillando el rollo. Sí, sí, sí. Toma. Venga. 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 Ahí está. Madre mía. Toma. Venga. Venga. Ahí está. Vas a salir de la esquina porque yo lo quiero, ¿eh? Uf, qué buena. Ah, shit. Venga. ¿Sí? ¡Uf! Lo trinchamos. Estaba esperando. Digo, digo, o me salta o me suelta lo de la patadita. Digo, se va a comer todo el fatal blow. Bingo. Ha saltado. Toma. Maravilloso. Uf, porque poco, ¿eh? Porque poco, porque poco, porque poco. Ok. Vale. Vamos. Vale. No te escapes, hombre. Ven aquí. Entra para la esquina. Ahí está. Ven aquí, coletas. Toma. Ahí estamos. Let's go. Let's go. Vamos. Ven, 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 ven. Ven aquí. Otra vez lo mismo. No te funcas. Vale, ya está. Da igual. Da igual. O sea, tenemos mucha vida. Tenemos mucha vida. Vale. Uf, me he caído corto. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Joder. ¿A qué me la hace? Mira, mira. Mira cómo se tira para atrás. Para dispararme, tío. Qué asco. Toma. Uy, qué guapo. Venga, joder, ya. Venga, joder, hombre. Toma. Vale. Vale, vale, vale. Para nosotros. Uf. Ok. Vamos, vamos. Vamos por otra. Vamos por otra. Hombre, vamos por otra. Vamos por otra. Vamos por otra. Ha estado muy intenso, ¿eh? Este combate, la verdad. Muy guapo, muy guapo. Fight. Vámonos. Ahí lo llevas. Ven aquí, que te voy a enseñar. Let's go. A ti te he pillado yo ya el truco, bro. A ti te he pillado yo ya el truco, bro. Ven aquí. Ahí está. Vamos. De aquí no sales. ¿Vale? Sí, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Te estás enfrentando a Shao Kahn, ¿eh? ¿Tú a quién te crees que te estás enfrentando? ¿A Mickey Mouse? Te estás enfrentando a Shao Kahn, amigo. ¿Vale? Sí, 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 sí. A lo que tú quieras. A lo que tú quieras. Ahí va. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Toma. Uh, está casi, ¿eh? ¡Ay! Me pilló el especial. No pasa nada. Está muerto. Sí, está un piño. Está un piño. Este está más muerto ya. Este está más muerto ya que muerto. Espérate que me levante. ¡Oh, y se va! ¡Me tira del cable! ¡Me tira del cable, tío! ¡Quitality! ¡Madre de Dios! Esto sí que es una maravilla, ¿eh? Que te salga esto. Chicos, dejad un buen like. Apoyad si queréis más Mortal Kombat con Rey Kit incluido. Y nos vemos muy pronto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!